¡Aplausos! Amigos de Red Global, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Máximo Desafío en la Televisión. El programa que ha marcado un hito cultural en nuestro país. Porque no solamente aprendemos, sino también nos divertimos y tenemos gran emoción. Estamos listos para comenzar un nuevo programa. ¡Que empiece El Máximo Desafío! Esta noche les aseguramos un programa lleno de emoción y suspenso porque tenemos brillantes concursantes y por supuesto también las preguntas difíciles, fáciles, algunas que ha preparado el juez del programa. Vamos a comenzar inmediatamente esta edición invitando por supuesto a nuestras gentilas, graciles y bellas colaboradoras. Lorena, por favor. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Has tenido un día de turquesa. Sí, como los colores del verano. Los colores del verano. ¿Tienes algún color favorito? Me gusta el azul. El azul. Ese es tu color que te hace sentir bien. ¿Y algún número en especial? El 7. El 7. Mucha gente escoge el 7, ¿no? Es un número cabalista. Cabalista. Vamos a ver qué nos dice la bella Claudia. Claudia, por favor. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Tú también estás de un bello turquesa. También. Yo tengo un azulito acá en la camisa, ¿eh? Estamos marinos. Ella dice que le gusta el azul. ¿Y cuál es tu color favorito? A mí me gusta el blanco. ¿Sientes que es un color que te pone de buen ánimo, te da suerte, algo así? No sé. No sé qué decirte, pero me encanta el blanco. ¿Te gusta el blanco? ¿Y algún número en especial? Ninguno. ¿Todo así? Ninguno. Un 3, un 4 es lo mismo. O un 1.200. Prefiero un número par, te digo. Un número par. Muy bien. Escucharon ustedes las cábalas de nuestras bellas colaboradoras. Entonces, señorita, ojalá que esas cábalas ayuden a los concursantes en esta noche. Por favor, a sus lugares. Vamos a comenzar el programa. Y sabamos quiénes son. Vamos a saber quiénes son los participantes de esta noche en el Máximo Desafío. Esta noche de miércoles damos la bienvenida en el Máximo Desafío a Antonio Sotelo. Viene de Chorrillos y es dentista. Bienvenido, Antonio. También saludamos a Rosa Otani de La Molina, ama de casa. Bienvenida, Rosita. Leonardo Tellez de Miraflores, estudiante de Administración de San Marcos. Muy bien. Alex Castillo de Independencia, estudiante de Ingeniería de Sistemas de San Marcos. Marco Viso de Pueblo Libre, estudiante de Gestión Empresarial en La Molina. Y Alfonso Aguilar de Pueblo Libre, empresario. Muy bien, muy alegre, Alfonso. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy, muy felices de tenerlos esta noche en el Máximo Desafío. Les deseo suerte, les deseo serenidad. Pero lo más importante, deseo que recuerden todo lo que saben. Porque en el Máximo Desafío no solo hay que saber, sino recordar lo que se sabe. Tener la serenidad, la tranquilidad para decirlo. Eso es el Máximo Desafío. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Y debo decir también que dos de ustedes, dos, ganarán hoy día, esta noche, su derecho de pasar al gran programa central del día domingo. Y si van al programa del día domingo, podrán responder preguntas por el máximo premio del programa, que es una flamante camioneta Station Vago. Bien, ¿han visto esas imágenes de la bella camioneta? Impecable camioneta Station Vago, que podrían ganar. Rosa, ¿qué haría usted con esa camioneta tan bonita? A ver, ¿qué idea le sugiere? Bueno, puedo movilizarme, llevar a mis nietos a pasear. Claro que sí. Conocer más lugares, ¿no? Exacto. Que no he podido ir a anteriormente. Viajar, viajar, darle duro a la camioneta y conocer. No hay nada como viajar. ¿Qué te parece a ti, Alfonso? ¿Te gustaría ganar la camioneta? Maravilloso. Por supuesto, ¿no? ¿Te gusta viajar? Bastante. Bastante. Esa sería una buena oportunidad. Muy bien, pero para ganar hay que responder bien. Y sobre todo hay que ganarles a todos estos brillantes concursantes. Ahora sí, no más palabras y les presento al señor juez del programa. Buenas noches, señor juez. Muy buenas noches, Alejandro. Saludos a quienes nos sintonizan en sus hogares y bienvenidos a los seis participantes. Estamos listos para la primera rueda de preguntas. Todo preparado para iniciar esta primera ronda hoy miércoles en el máximo desafío. Magnífico. Están llegando ya a la computadora. Efectivamente, tengo aquí la primera pregunta. Atención, concéntrense. Ahora sí. Cerebros en alerta roja. Vamos a jugar. No hay mucho tiempo para responder. ¿Saben o no saben? Comenzamos con Antonio. Antonio, ¿cómo se le llama al esgrima japonés? Esgrima japonés. Antonio. Tiempo, Antonio. Bueno, el kendo. El esgrima japonés se hace con espadas hechas de bambú. Kendo. Bonito deporte. Rosa. ¿Qué cultura pre-inca inventó la embarcación llamada caballito de Totora? Chimú. Correcto. Los chimú y los hermosos caballitos de Totora que hasta hoy se pueden ver en el balneario de Huanchaco. ¿Ha sido Huanchaco, Rosa? Sí, sí. Muy bien. Lindo los caballitos, ¿no? Y salen a pescar. Leonardo. ¿Qué actriz interpretaba en la televisión a la guardia Serafina? Roxana Ábalos. Correcto. La inolvidable Roxana Ábalos. Alex. ¿En qué país se encuentran los montes apeninos? Los apeninos. Australia. Incorrecto. En Italia. En Italia. Los apeninos. Marco. ¿Cómo se le llama al grupo de campesinos que se organizó para combatir el terrorismo? Comuneros. Incorrecto. Ronderos. Los campesinos se organizaron en grupos que se llamaban las rondas de autodefensa y lograron rechazar el terrorismo. Hasta hoy siguen funcionando algunas rondas en lugares del país. Alfonso. En la ciencia ficción, ¿quién es conocido como el octavo pasajero? Alien. Correcto. Este demonio terrible, el alien, el ateniente Ripley. Muy bien. Antonio. ¿Qué bebida alcohólica se divide en tinto, blanco, rosado? Vino. Correcto. El vino. Delicioso vino. A veces tinto, a veces rosado, a veces semiseco. Muy bien. Rosa. ¿Cómo se le llama al especialista en vinos? Mi tío. Incorrecto. Reflexiona bien tu respuesta, Rosa. El especialista en vinos. Hay una especialidad en vinos, claro que sí. Enólogo. Enólogo. Leonardo. ¿En qué parte de América se juega el torneo de fútbol llamado CONCACAF? En Centroamérica. Correcto. Centroamérica. Alex. ¿Quién es el jefe del poder ejecutivo? Presidente. Repite. El presidente de la República. Correcto. El presidente de la República, el jefe del poder ejecutivo. Marco. ¿En qué serie televisiva aparecía ese personaje llamado Fonsi? El Fonsi. En Días Felices. Correcto. Días Felices con su chaqueta de cuero, su peinado y su peine, ¿no? Su inseparable peine. Alfonso. Alfonso, ¿cuál de los siguientes no es un molusco? ¿Cuál de los siguientes no es un molusco? El pulpo, ¿la langosta o el caracol? El pulpo. Incorrecto. La langosta. La langosta. Vamos con Antonio. ¿Cómo se llama a la ruta por la cual Cristo fue conducido al Calvario? La ruta por la que lo llevaron al Calvario. El vía crucis. Correcto. Vía crucis. El vía crucis. Les ruego responder con más energía, con más seguridad. Rosa. ¿De qué país es el grupo de rock Los Prisioneros? Paso, no sé. Pasa. ¿No te gusta el rock, Rosita? Los Prisioneros son un buen grupo. De Chile. De Chile. Ahora regresas a tu casa y tus nietos te van a decir... Yo no sabía. Leonardo. Según los cuentos infantiles, ¿en qué se transforma la rana al ser besado por una doncella? En un príncipe. En un príncipe. Correcto. No, ojalá fuera siempre así. Alex. ¿Quién escribió la novela Grandes Esperanzas, la cual fue llevada al cine en dos oportunidades? Pasa. Pasa. Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Marco. Marco. ¿Con qué palabras Alí Babá logra abrir la cueva de los ladrones? Abracadabra. Incorrecto. Que Marco no has leído los cuentos. No es abracadabra. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Ábre, cadáver, le dices toda la noche y no se abre nada. Alfonso. ¿Qué reino creó el llamado Consejo de Indias? ¿Qué reino creó el Consejo de Indias? Español. España. El reino español. Correcto. Vamos con Antonio. ¿Cómo se llama al malestar producido por una exposición excesiva a los rayos solares? Quemadura. Incorrecto. Insolación. Tú vas a la playa y te pegas una insolación. Rosa. ¿De qué mineral, de qué mineral se obtienen los diamantes? Del... Mineral. Rosa. Tiempo. El hierro. Tiempo, Rosa. Se te acabó el tiempo. Decías varias cosas. No vino la respuesta. Carbón. Del carbón. El carbón sometido a fuertes presiones en las capas inferiores del planeta se convirtió en diamantes. Del carbón. Qué curioso, ¿no? Del carbón una cosa tan simple sale un producto tan extraordinario como es el diamante. Leonardo. La palabra correcta es cuerpo espín o puerco espín. Puerco espín. ¿Seguro? Sí. Correcto. Puerco espín. Alex. Una característica del avestruz es esconder la cabeza dentro de la tierra cada vez que se siente amenazado. ¿Cierto o falso? Cierto. Incorrecto. Fue una creencia popular incorrecta. Dicen, el avestruz esconde la cabeza. ¿No? ¿Quién lo ha dicho? Nadie. He visto muchos avestruces. He visto correr. Grupos de avestruces nunca esconden la cabeza. Es una falsa creencia popular. El avestruz no esconde la cabeza. Marco. ¿En qué equipo de fútbol juega Marco Churliza? En la U. Incorrecto. ¿Qué pasa, Marco? No vas al estadio. Alianza Lima. Claro que cuando jugaba en la U jugaba mejor. Alfonso. ¿Quién era la pareja de Tarzán? Jane. Jane. Correcto. Antonio, vamos contigo. Bien. Oh, sonó la señal. Los participantes ya probaron sus primeras fuerzas, señor juez. Ya templaron sus nervios y pasó la primera rueda. Díganos usted cuáles son los resultados. Tenemos un triple empate en esta primera ronda, Alejandro. Así es que van a definir a través de la muerte súbita los siguientes participantes. Rosa, Alex y Marco. Oh, tres participantes. Rosa, Alex y Marco. Ustedes han acumulado igual número de errores. Se van a muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? Una pregunta cada uno. El que falla, se va. Su mayor atención. Ahí vamos. Los demás descansan. Rosa, Alex, Marco. Rosa, ¿desde hace cuántos años Perú no va a un mundial de fútbol? Treinta y dos años casi. Mucho. Del sexteno. ¿Qué pasaste? Incorrecto, Rosa. Veinte nomás. Ojalá que no lleguemos a treinta y dos. Hace veinte años no vamos a un mundial de fútbol. Incorrecto. Alex. ¿A los cuántos segundos se autodestruye la cinta de grabación en la serie Misión Imposible? Alex. A los diez segundos. Incorrecto. A los cinco segundos. Marco. Marco, ¿qué personas, qué personas pueden escribir con ambas manos? ¿Qué personas pueden escribir con ambas manos? ¿Bidiestras? ¿Bidiestras? Repite fuerte. ¿Bidiestras? Incorrecto. Ambidiestras. Los tres siguen en muerte súbita. Te salvaste, Rosa. Seguimos contigo. ¿Cómo se le llama a los inescrupulosos fotógrafos de los artistas? Esos fotógrafos que persiguen a los artistas. ¿Paparazzis? ¡Correcto! Los paparazzis. ¡Correcto, Rosa! Ahora va Alex. ¿A quién elogia a Mario Vargas Llosa en una de sus obras? Alex. ¿A quién elogia a Mario Vargas Llosa en una de sus obras? Tiempo. A la madrastra. De ahí se dice elogio de la madrastra. Alex cometió un error. Marco, veamos. ¿Qué tipo de música popularizó en los Estados Unidos el compositor Pito Puente? Salsa. Incorrecto. El mambo. El mambo. Alex y Marco. Rosa se queda. Alex y Marco siguen en muerte súbita. Alex. Alex. Pregunta para Alex. ¿Qué departamento tiene como capital a la ciudad de Moyo Bamba? Alex. Tiempo. Se te acabó el tiempo, Alex. San Martín. Su capital, Moyo Bamba. Marco, esta es tu oportunidad. ¿Cómo se llama la raza de caballos que son de pequeña estatura? Poni. ¡Correcto! Se salvan, Marco. Señor juez, usted lo ha escuchado. ¿Cómo son las cosas? Sinceramente, muchas gracias a Alex por participar hoy en el Máximo Desafío. Alex, Alex, Alex. Alex, lo siento mucho. Un aplauso para Alex, por favor. Muchas gracias por venir al Máximo Desafío. Allí está la gentil Lorena, entregándole un presente en nombre del programa. Muchas gracias, Alex. Bien. ¿Ya vieron cómo es el juego? Rosa, te salvaste, Rosita, te quedaste. La muerte súbita no pudo con ella ni con Marco. Y los demás, tranquilos. Bueno, ¿ya vieron cómo es el juego? ¿Ya sintieron la emoción del juego? Ahora creo que están listos para hacerlo mucho mejor. Hacemos una breve pausa y volvemos con el Máximo Desafío en la Televisión. Estamos de regreso con el Máximo Desafío en la Televisión y tenemos cinco concursantes brillantes, muy inteligentes, compitiendo para saber quién es el campeón de la noche. Antes de hacerles preguntas, yo les quiero decir que aquí en el Máximo Desafío premiamos a nuestros ganadores y los premiamos con grandes viajes. Que vayan a conocer lugares lindos del Perú, que se diviertan, que vivan la aventura de descubrir los extraordinarios paisajes que tiene la geografía de nuestro país. Y quiero que en este momento miren los destinos turísticos del Máximo Desafío. Adelante el video. Máximo Desafío ha escogido los destinos turísticos más emocionantes para premiar a nuestros ganadores. Si tú eres uno de ellos, podrás conocer el misterioso desierto de Ocucaje. Pasar un día de semana en las cómodas instalaciones del Ocucaje Sun Resort. Hacer una excursión a la bellísima laguna de la Huacachina. Y lo más emocionante, recorrer las dunas y la montaña de la luna a bordo de los areneros tubulares. Una aventura que nunca podrás olvidar. Todo esto por cortesía del Ocucaje Sun Resort. Un paraíso en medio del desierto. Puerto Palmeras, el más grande y cómodo resort de la Amazonía peruana, es otro de los destinos que espera a los ganadores del Máximo Desafío. Te vas a divertir como nunca en tu vida y en los ambientes naturales de este extraordinario hotel. Luego te llevaremos a visitar las cataratas de Aguachillado y a navegar a vela en la pasilla de Laguna Azul en las montañas de El Saúl. Y finalmente conocerás el famoso poblado de Lamas para disfrutar de la legendaria hospitalidad de los indios lamistas. Todo esto gracias al Puerto Palmeras Resort. Los bellísimos paisajes de la histórica ciudad de Canamarca es otro de nuestros grandes destinos. Además, podrás conocer la ciudad, el cuarto del rescate, los baños de Linda, la famosa Hacienda La Culpa y por supuesto las antiguas ventanas de Otusco, el seminario de la antigua cultura de los Caxamarcas. Además, tendrás la oportunidad de conocer las instalaciones de la mima de oro más grande del mundo. Todo por gentil invitación de Miguel Ayana Cocha, un equipo que trabaja por el Perú. La isla de Taquile, ubicada en el corazón del lago Titicaca, los misteriosos manglares de Tumbes y la fortaleza de Cuela, son otros destinos que ya estamos preparando para los ganadores. El Perú te espera si logras vencer el máximo desafío. Bien, ya ustedes han tenido oportunidad de ver esos lindos paisajes en la costa, la sierra, la selva. En el programa Escoge en Sitios Verdaderamente Maravillosos. ¿Te gusta viajar, Leonardo? ¿Qué parte del país te gustaría conocer? Bueno, la selva, que no la conoces. La selva, muy bien. Uno de nuestros destinos es selva, Puerto Palmeras en Tarapoto. También te podemos llevar a Cuela, te podemos llevar a Chachapoy, donde tú quieras. Lo único que tienes que hacer es ganar, ganar. Nada más. Bien. Ahora sí, estamos listos. Antes de iniciar esta rueda, señor juez, permítame, quiero saludar cariñosa, efusivamente, a los estudiantes del Instituto Superior, María Araos Pinto, que está aquí en el estudio. Saludos a esos muchachos, ¿eh? Ah, ellos están escuchando, siguiendo el programa y se están divirtiendo muchísimo, porque aquí nos divertimos y aprendemos. Adelante, señor juez. Todo está preparado, Alejandro, pero antes hacemos nuestro recuento de errores. Por supuesto que sí, rápidamente, recuento de errores. Antonio, tienes dos errores acumulados. Rosita, tres errores, cuídate mucho. Leonardo, invicto, cero, cero. Marco, tres errores acumulados, hay que cuidarse. Alfonso, uno. Esos errores solamente sirven para definir los empates. Si ustedes hacen un buen juego acá, no pasa nada. Ahora sí estoy listo, señor juez. Suerte a nuestros participantes y se inicia nuestra segunda ronda de preguntas. Magnífico, que vengan las preguntas. Aquí están llegando. Bien, volvemos a tener su mayor atención. Concéntrense. Antonio, ¿qué actor llevó al cine la vida del héroe escocés William Wallace? Mel Gibson. Correcto, Mel Gibson. Corazón valiente. Muy buena película. Rosa, ¿qué países están parcialmente limitados por la cordillera del Cóndor? Países, ¿no? ¿Qué países están limitados? O sea, tienen como límite la cordillera del Cóndor. Perú, Ecuador, Chile. Incorrecto. Perú y Ecuador, no más. Imagínate, esa cordillera tendría que bajar hasta no sé dónde, torcerse. Incorrecto. Perú y Ecuador. Y te acuerdas, el conflicto se llamó precisamente de la cordillera del Cóndor. Pero, felizmente, ya hemos superado todos esos problemas con nuestro vecino. Incorrecto para Rosa. Leonardo. ¿Cuántos años dura el gobierno de un papa? Es vitalicio. Correcto. Muy bien respondido. No te atrapó el juez. Marco. ¿Qué grupo interpreta los temas Nosotros y Rayito de Luna? Pasas. No es mucho de tu generación, pero Luis Miguel lo hizo más o menos. Los panchos. Nosotros que nos queremos tanto, ¿no? Los panchos extraordinarios, boleristas. Alfonso. ¿Cómo se llama la piel del cerdo? ¿Cómo se le dice a la piel del cerdo? Cuero. Cuero. Correcto. Claro. Pues, Alfonso, cuero. ¿Cómo es tu frejol con su cuerito de chancho? ¿No es cierto? Correcto. Antonio. ¿El trabuco es un arma de fuego o una composición musical? Arma de fuego. Correcto. El trabuco es un arma de fuego. Rosa. ¿Con cuántos países limita Uruguay? Dos. Correcto. Muy bien. Leonardo. Dos países, ¿no? Leonardo. ¿Qué tipo de brevete necesitan los conductores de motocicletas? ¿Qué tipo de brevete? Tengo motocicleta, así que... B. Incorrecto. A1. El brevete A1. A1. Marco. ¿Cuál era el río sagrado de los Incas? Vilcanota. Vilcanota. Correcto. Alfonso. ¿Qué forma tiene... ¿Qué forma tiene un objeto zoomorfo? De animal. Correcto. Zoomorfo. Forma de animal. ¿Y si fuera antropomorfo? Forma humana. Correcto. Dos veces correcto, pero solo un punto para nosotros. Antonio. ¿Cómo se llamó la hija de Isabela Católica y Fernando de Aragón que sufría de trastornos mentales? Juana la Loca. Correcto. Juana la Loca. Cantaba enamorada de Felipe el Hermoso. Rosa. ¿Con qué famoso cantante estuvo ligada sentimentalmente la artista Yoko Ono? John Lennon. John Lennon. Correcto. Muy bien, Rosa. Leonardo. ¿Quién es el presidente del equipo Sporting Cristal? Francisco Lombardi. Incorrecto. Es Jaime Noriega. Jaime Noriega. Marco. 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 ¿A qué tipo de bebida alcohólica pertenecía la marca Cóndor? Marco. Paco. Incorrecto. ¿A qué tipo de bebida alcohólica? Cerveza. Cerveza. Cerveza Cóndor. Alfonso. Alfonso. ¿Cuál es el nombre del asesino psicótico de la saga de películas Pesadilla en Elm Street? Alfonso. Tiempo. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Antonio. ¿Qué organismo nacional se encarga de atender a las personas afectadas por los desastres? El Ministerio de la Presidencia. Incorrecto. No. Defensa civil. Defensa civil. Defensa civil. No olvidarlo. Y los alcaldes presiden los comités de defensa civil. Rosa. ¿Quién es el alcalde de Arequipa? Actualmente no lo paso. Pasa. Juan Manuel Guillén. Muy conocido. Además un político que ha hecho bastante noticia. Juan Manuel Guillén. Gran luchador por la democracia. Leonardo. ¿Qué forma geométrica tiene la señal de tránsito pare? ¿Qué forma geométrica tiene? Hexagon. Incorrecto. Octogonal. Octogonal. Ahora que sales a la calle vas a mirar todas las señales de pare. Marco. ¿De qué idioma proviene, de qué idioma proviene la palabra tsunami? Japonés. Correcto. El japonés. Alfonso. ¿Cómo se le llama a la obra que sale a la luz luego de la muerte de su autor? La obra que sale a luz luego de la muerte del autor. Póstuma. Correcto. Obra póstuma. Su obra póstuma. Antonio, seguimos contigo. ¿A quién ama un filántropo? A toda la gente, a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Un filántropo. Puntualmente a quién. A la humanidad. Voy a darlo por correcto. Al ser humano. Correcto. Correcto. Filántropo que ama al ser humano. Rosa. ¿En qué deporte se practica, en qué deporte se practica el fair play? Fair play. ¿Fútbol? Correcto. Con más decisión, Rosa. Fútbol, tienes que decir. Dice, vamos a jugar un partido y sale la bandera del fair play, el juego limpio. Leonardo, según la popular canción, ¿por cuántas lucas te compras a un fiscal y un par de abogados? Cinco. Cinco lucas. Por cinco lucas. Vaya canción tan disolvente que sacaron hace algún tiempo, ¿no? Se compra a un fiscal y un par de abogados. Bueno, ya no va a ser así. Marco. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la corriente de Humboldt? Corriente del Niño. Incorrecto. La corriente de Humboldt, Marco. Es la corriente peruana. La corriente que pasa frente a nuestras costas y que le da esa característica fría al mar peruano. La corriente de Humboldt, descubierta por Alexander von Humboldt o corriente peruana. Gracias a esa corriente es que tenemos peces, abundancia de peces y somos un país rico en eso. Alfonso. ¿Qué tipo de plankton está compuesto por algas y hongos microscópicos? ¿Qué tipo de plankton está compuesto por algas y hongos microscópicos? ¿El krill? Incorrecto. El fito, fito plankton. Fito plankton. Hablando del mar peruano, de su inmensa riqueza, del fito y del zooplankton, el señor juez vuelve a aparecer y nos dice el veredicto. Marco, empata en esta ronda Marco y Leonardo, pero el descalificado en esta oportunidad es Marco por tener un total acumulado de seis errores. Marco, Marco, muchas gracias por venir al máximo desafío. Un aplauso para Marco, por favor. Ahí está nuestra compañera, la bella Lorena, acompañándole a la salida. Muchas gracias Marco por venir al máximo desafío. Marco, bien, se fue Marco, se fue Marco. Debo rogarles nuevamente, respondan fuerte y claro, con decisión, no respondan en forma de pregunta, no hay dudas en el máximo desafío. Bien, ustedes ya están bien probados ahora y yo estoy absolutamente seguro que lo van a seguir haciendo mucho mejor. ¿Quién será el ganador de la noche? No lo sabemos todavía, hay bastante par por rebanar. Regresamos con el máximo desafío en la televisión. Estamos de regreso con el programa y tenemos a nuestros participantes listos para responder nuevas preguntas del juez del concurso. Adelante, señor juez. Alejandro, no nos olvidemos del acumulado de errores, por favor. Efectivamente, hagamos inmediatamente el recuento de los errores acumulados. Antonio tiene tres errores acumulados. Hay que cuidarse, Antonio. Rosa, cinco errores. Cinco. Leonardo, tres errores acumulados. Y Alfonso, tres. Bueno, hay que cuidarse porque eso sirve para definir empates. Pero si en esta ronda usted responde bien, correctamente, con seguridad, no pasa nada. Que se preocupen los demás. Ahora sí estamos listos, señor juez. Se inicia la tercera ronda con la pregunta que ya figura en tu pantalla, Alejandro. Muchas gracias. Efectivamente, está llegando la pregunta. Ya, ya la tengo aquí. Volvemos a ponernos en la mayor atención. Nos concentramos y seguimos el juego. Antonio. ¿Cuál de los enemigos de Batman tiene un signo de interrogación en el pecho? El acertijo. Correcto. El acertijo. Rosa. ¿Qué marca de ropa fundó el diseñador norteamericano Ralph Lauren? La marca Lauren. Incorrecto. Polo. Polo. Polo se llama la marca de ropa de Ralph Lauren. Leonardo. ¿A qué religión pertenece la filosofía zen? ¿A qué religión? Budista. Budista. Correcto. El budismo y la filosofía zen. Aun cuando el budismo no es propiamente una religión, sino más bien una filosofía. Una filosofía. Pero algunos lo consideran religión. Alfonso. ¿Cuál es el volcán activo más grande de Europa? El volcán activo más grande de Europa. El Etna. Correcto. El Etna. El volcán Etna. Antonio. ¿Qué otra cultura preincaica, aparte de Tiahuanaco, se originó cerca del Titicaca? ¿Antonio? ¿Los Aymaras? Incorrecto. Aparte de los Tiahuanaco, ¿qué otra cultura se desarrolló cerca del lago? Pucara, los Pucara, Rosa. Según la religión musulmana, ¿por medio de qué arcángel, por medio de qué arcángel, Dios le revela el Corán a Mahoma? Paso. Paso. El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel. Según los musulmanes, él le reveló el Corán a Mahoma, por orden de Alá. Leonardo. ¿Qué parte del cuerpo es anormalmente grande en una persona que sufre de macrostomía o macrostomía? Leonardo. ¿La cabeza? Incorrecto. La boca, la boca. Curiosa expresión, macrostomía. Boca anormalmente grande. Curiosa. Alfonso. ¿Qué novela de Ciro Alegría refleja el programa político del APRA en sus primeros años? Alfonso. ¿El mundo es ancho y ajeno? Correcto. El mundo es ancho y ajeno. Antonio. ¿Qué actriz protagonizó la película Y Dios creó a la mujer? Antonio. Paso. Tiempo también. Tiempo. Brigitte Bardot. La inolvidable BB. Brigitte Bardot. Una película Y Dios creó a la mujer. Rosa. ¿Qué tema interpretó Michael Jackson junto a los otros famosos cantantes para ayudar a la lucha contra el hambre en el mundo? No puedo. No puedo. ¿Puedes decirlo en español? Algo con... ¿O puedes decirlo en inglés? Algo con... Rosa, necesito la respuesta. Tiempo. We are the world. We are the world. O nosotros somos el mundo. Ese fue el tema. Leonardo, ¿qué tipo de vehículo es un B-52? Un avión. Correcto. Pero no un avión cualquiera, ¿no? ¿Qué tipo de avión? Un casta bombardero. Un bombardero. Principalmente un bombardero. Un casta bombardero. B-52. Muy famosos esos aviones. Alfonso, ¿cuál es el idioma oficial en el Principado de Mónaco? Francés. Correcto. El francés. Allí está la bella Estefanía de Mónaco. La tierra de Rainier. Antonio, ¿en qué departamento queda la represa de Gallito Ciego? Antonio. Chiclayo. Chiclayo. Incorrecto. Departamento, en primer lugar. Cajamarca. Cajamarca. Gallito Ciego, en Cajamarca. Rosa. ¿En qué país nació el gran jugador de fútbol, Alfredo Di Estefano? En Italia. Incorrecto. Incorrecto. Ya, Alfredo Di Estefano te iba diciendo un nombre italiano, pero no tenía que ser necesariamente italiano. Argentina. En Argentina. El gran, el inolvidable Di Estefano. Leonardo. ¿Qué país tiene como capital la ciudad de Cayena? Cayena. Paso. Pasas. La Guyana Francesa. Guyana Francesa. Alfonso. ¿Quién escribió las obras de ciencia ficción, Yo, Robot y la trilogía de la fundación? Yo, Robot y la trilogía de la fundación. Paso. Paso, no recuerdo. ¿Te gusta la ciencia ficción. ¿Te gusta la ciencia ficción? Isaac Asimov. Antonio. ¿Quién es? ¿Qué signo del zodiaco, repito, qué signo del zodiaco se representa con un arquero mitad hombre y mitad caballo? Sagitario. Sagitario. Correcto. Sagitario. Rosa. ¿Qué mamífero roedor se caracteriza por construir diques? ¿Diques? Diques, diques. La rata cero. La rata cero. Incorrecto, Rosita. La marmota. La marmota hace sus diques. Leonardo, la rata no hace diques. Leonardo, ¿en qué país se desarrolló el pueblo guerrero de los Comanches? En México. Incorrecto. Los Comanches, Leonardo. En las películas, los Comanches pelean contra los vaqueros. ¿De dónde son los Comanches? Norteamérica. De Norteamérica, de las grandes praderas de los Estados Unidos. Los Sibs, los Comanches, ¿no? Alfonso. ¿Qué tipo de simio es considerado el animal más parecido física y genéticamente al ser humano? El chimpancé. Correcto. Correcto, el chimpancé. Física y genéticamente más parecido al ser humano. Muy bien. Hablando entonces del chimpancé y de estas preguntas interesantes, señor juez, denos usted la respuesta. Quien queda descalificada por cometer cinco errores en esta ronda es nuestra carismática participante, Rosa. Rosita, Rosa, un aplauso fuerte, fuerte para Rosa. Rosa, muchas gracias por haber venido al Máximo Desafío. Ahí está Claudia acompañándola a la salida. Y como ha dicho el juez, una persona encantadora, Rosa, muy carismática, muy expresiva. Algunas cosas la sabía y la respondía bien. Y en otras era realmente un encanto hasta cuando se equivocaba. Pero se nos fue Rosa. Quedan tres hombres. Antonio, Leonardo, Alfonso. Ustedes entran a la semifinal. Todos de ustedes clasificarán para el gran programa central del día domingo. ¿Quiénes serán? Lo veremos luego de una pausa aquí en el Máximo Desafío. Seguimos con el Máximo Desafío y con tres participantes que están quedando después de una ardorosa lucha por saber quién será el campeón de esta noche. Antonio, Leonardo y Alfonso. Ellos son los que compiten. Y antes de hacer las preguntas, quiero decirles que ustedes pueden tener la oportunidad de ganar un premio magnífico, extraordinario. Porque el Máximo Desafío en esta nueva etapa ha crecido. Y quiero ofrecer un premio sensacional a los ganadores. Todos los domingos, todas las semanas, en el gran programa central, ofrecemos como Máximo Premio una flamante camioneta Station Wagon. Todas las semanas. ¡Aplausos! Bien, ustedes han visto las imágenes de esta flamante camioneta, muy linda. ¿Te gustaría ganarla, Antonio? Pues sí. Claro que sí, ¿a quién? No, ¿no es cierto? No. Pasear por todos lados. ¿Eres casado, soltero? Soltero. Soltero. ¿Se acabaría eso con la camioneta? Creo que sí. Toque de casas, Antonio. Muy bien. Entonces, vamos a estar listos para la siguiente rueda. Les deseo mucha suerte. Por favor, concéntrense. Respondan con seguridad. Señor juez, estoy listo. Alejandro, antes los acumulados, por favor. Por supuesto que sí. Antonio, seis errores acumulados. Leonardo, seis errores acumulados. Y Alfonso, cuatro errores. Cuídense, cuídense. Ahora sí, estoy listo, juez. Se inicia nuestro cuarto bloque semifinal. Cuarto bloque semifinal. Efectivamente, me están llegando las preguntas. Vuelvan a ponerse en mayor atención. Ahora sigue el juego. Antonio, ¿cuántos dientes en total tiene un ser humano adulto? Treinta y dos. Correcto, treinta y dos. Leonardo, ¿qué reino griego gobernaba Ulises? Atenas. Incorrecto. Itaca. Itaca. Y a Itaca regresó después de diez años de vagar en la odisea. Y su esposa lo sabe esperar. Alfonso, ¿a qué partido político pertenece el congresista Mauricio Mulder? Partido Prista. Correcto. Antonio, aparte del ornitorrinco, aparte del ornitorrinco, ¿cuál es otro mamífero que pone huevos? Antonio, tiempo, tiempo, te ganó el tiempo, Antonio. Aparte del ornitorrinco, ¿qué otro mamífero? Un mamífero que pone huevos. El oso hormiguero o equitna, el oso hormiguero. Leonardo, vamos. ¿Cuál es el gladiador, cuál es el gladiador romano más famoso de toda la historia? Espartaco. Correcto. Espartaco. No es ese que ha aparecido en Hollywood. Espartaco. Alfonso, ¿con qué otro nombre se le conoce a la zampoña? Antara. Correcto. Antara o zampoña. Antonio, ¿sobre quién escribió una vida exagerada? ¿Sobre quién escribió una vida exagerada Alfredo Bryce Echinique? Antonio. Vallejo. Incorrecto. Martín Romagna. Y la obra completa se llama La vida exagerada de Martín Romagna. ¿No? De Bryce. Leonardo. ¿A qué cultura prehispánica pertenecen los brazos de oro? Brazos de oro. Chavín. Incorrecto. Lambayeque. Lambayeque. Alfonso. ¿Cuál es el idioma oficial? ¿Cuál es el idioma oficial más utilizado en Finlandia? El Lapón. Incorrecto. El finés. El finés. Y una pequeña parte de la población habla sueco. Antonio, seguimos contigo. ¿Cómo se llamó la primera ciudad española... ¿Cómo se llamó la primera ciudad española erigida en el Perú? Antonio. Tiempo, Antonio. Se acabó. San Miguel. San Miguel de Piura. Fundada personalmente por don Francisco Pizarro. Leonardo. ¿Cuántos eran los sabios de Grecia? Los grandes sabios de Grecia. Siete. Correcto. Siete. Alfonso. ¿Cómo se llamaban las divisiones blindadas... las divisiones blindadas del ejército nazi? Panzer. Correcto. Los Panzer. Que eran aterradores. Divisiones blindadas. ¿No? Antonio. ¿En qué departamento están ubicadas... las aguas termales de Socosani? Bajamarca. Incorrecto. Se van a molestar toditos los arequipeños. Arequipa. Socosani en Arequipa. Les encantan los arequipeños. Leonardo. ¿Qué famosa novela escribió Bram Stoker? Drácula. Correcto. No hay nada más famoso de Bram Stoker que Drácula. Alfonso. ¿A qué santo proclamó el Papa Juan Pablo II... como el patrono de los ecologistas? ¿Alfonso? Paso, no recuerdo. Pasas. Imagínate, ¿a quién lo nombrarían el patrono de los ecologistas? Hermano Sol, hermana Luna, hermano Pasto, hermana Planta, hermana Rosa. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Antonio, ¿con qué otro país comparte Haití? ¿Con qué otro país comparte Haití, la Isla de la Española? República Dominicana. Incorrecto. Incorrecto. Santo Domingo. Santo Domingo. Leonardo. ¿Qué estudia la orografía? Orografía. El relieve. El relieve geográfico. Incorrecto. Las montañas. Puntualmente, las montañas. Alfonso. ¿Qué político francés lideró el periodo llamado el reino del terror? Robespierre. Maximiliano Robespierre. Ese apellido tan curioso, Robespierre, vestido de piedra, quiere decir. Señor juez, recordando la revolución francesa y a Robespierre, ha terminado la semifinal. Díganos ustedes, ¿cuáles son los resultados? Ha terminado con el siguiente resultado. Eliminado con cinco errores, Antonio. Antonio. ¡Aplausos para Antonio, por favor! Antonio. Lo siento, Antonio. Muchas gracias por venir al Máximo Desafío. Ha sido un gran participante. Muy bien, entonces, Leonardo y Alfonso, felicitaciones. ¡Aplausos para ellos! ¡Grandes felicitaciones! Felicitaciones, ¿por qué? Porque los dos ya ganaron el derecho de pasar al programa central del día domingo. Los voy a ver a ustedes dos el domingo, compitiendo duramente y tratando de ganarse la camioneta Station Vagon. Pero, ¿quién será el campeón de la noche? ¿Quién se va de viaje? ¿Quién va a vivir la aventura de conocer el Perú? Lo veremos inmediatamente, porque ambos entran al duelo final, aquí, en el Máximo Desafío. ¡Volvemos! ¡Aplausos para el Máximo Desafío! En el programa de esta noche hemos llegado al momento de la verdad. El instante en el que vamos a conocer quién será el campeón. El duelo final. Y esta noche en el duelo final se enfrentan dos generaciones. Dos hombres que van a medir sus conocimientos. Leonardo Tellez, limeño, estudiante de Administración de Empresas. Contra Alfonso Aguilar, limeño también, empresario. Les deseo suerte a ambos. Que gane el mejor. Que gane el mejor. ¿Será bien? Ahí están. Saludándose, deseándose suerte. Y vamos a ver cómo va la cosa, pues. Dos generaciones. Sus únicas armas, sus conocimientos. Su seguridad. Su tranquilidad. Pero antes de hacer pregunta, quiero decirles cuál es el premio. El ganador de la noche, el campeón de la noche, va a venir a una aventura increíble. Linda. Nos vamos a ir al sur de Lima, al kilómetro 336 de la Panamericana Sur. A un lugar que es un paraíso. Nos vamos a ir a conocer Ocucaje. Veamos el video. Máximo desafío ha escogido los destinos turísticos más emocionantes para premiar a nuestros ganadores. Si tú eres uno de ellos, podrás conocer el misterioso desierto de Ocucaje. Pasar un fin de semana en las cómodas instalaciones del Ocucaje San Ruizol. Hacer una excursión a la bellísima laguna de la Huacachina. Y lo más emocionante, recorrer las lunas y la montaña de la luna a bordo de los areneros tubulares. Una aventura que nunca podrás olvidar. Todo esto por cortesía del Ocucaje San Ruizol. Un paraíso en medio del desierto. Leonardo y Alfonso, yo quiero decirles que Ocucaje es un lugar maravilloso. Hay un hotel lindo, con unas comodidades como las que ustedes han visto, el Ocucaje San Ruizol. Es un lugar increíble. Además van a visitar las bodegas, los van a llevar al sitio donde se hacen los vinos, donde se guarda el vino. Van a pasear en carros tubulares, van a subir las dunas, bajar. Extraordinario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ganar. Ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Yo les deseo mucha suerte, mantengan la serenidad y todo les va a ir muy bien. Señor juez, listo para el duelo. Duelo final de hoy miércoles, Alejandro. Mucha suerte a nuestros participantes y les pedimos por favor responder claramente a las cuatro preguntas que le haremos a cada uno de ellos. Así es, esta es la exhortación más importante del juez, responder claro. Quiero decirles también que ahora tienen mucho más tiempo para pensar. No se apuren, yo les doy más tiempo. ¿Correcto? Mediten bien y respondan. Fuerte y claro. Cuatro preguntas a cada uno. Si empatan, muerte súbita. El juez me ordena hacer las cuatro preguntas. No importa cómo vaya el marcador, haré las cuatro preguntas. ¿Estamos listos? Señor juez, envíe usted las preguntas de este duelo. Cuando tú lo desees, Alejandro. Gracias, gran emoción. Silencio por favor en el estudio. Cerebros en alerta roja. Aquí vamos. Leonardo, ¿en qué localidad de Argentina nació el libertador José de San Martín? En la provincia de Misiones, en Argentina. Incorrecto. En Yapeyú. Yapeyú, al norte de Argentina. En Yapeyú, al norte de Argentina. Alfonso, ¿te preguntas? ¿A quién se le considera el padre de las doce tribus de Israel? Jacob. ¡Correcto! Jacob, el padre de las doce tribus de Israel. El gran padre histórico es Abraham, pero el que dio origen a las doce tribus, Jacob. Leonardo, ¿cuántos lados, cuántos lados tiene un todecágono? Doce. ¡Correcto! Doce. Bien respondido. Alfonso, ¿qué escritor arequipeño? ¿Qué escritor arequipeño es famoso por sus yaravíes? Mariano Melgar. ¡Correcto! Mariano Melgar. Bien respondido. Y se los dedicaba al amor de su vida, un amor secreto. Silvia, Silvia. Nunca dijo quién era, pero nosotros lo sabemos. Leonardo. ¿Cuál era el nombre de pila de la esposa, de la esposa de César Vallejo? ¿Cuál era el nombre de pila de la esposa, de la esposa, de la esposa de César Vallejo? Pásalo, Pásalo. No recuerdo. No recuerdo. Georgette. Georgette. Ese era el nombre de pila de la esposa de Vallejo. Vamos contigo, Alfonso. ¿Quién fue el rey anterior? El rey anterior al actual Juan Carlos de Borbón, en España. El rey Alfonso. ¿El número? Trece. ¡Correcto! Alfonso Trece. Bien respondido. Alfonso, Alfonso, no podías equivocarte. Tu nombre, Leonardo. ¿Quién es considerado el padre de la genética? Mendel. ¡Correcto! Gregor Mendel. Bien respondido. Alfonso, ¿qué parte del cuerpo humano tiene el mayor grado de acidez? El estómago. ¡Correcto! El estómago necesita para procesar los alimentos. ¡Cuatro a dos! Y el campeón de esta noche es Alfonso Aguilar. ¡Aplausos fuertes para él! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Es un brillante campeón! ¡Respuestas correctas en el duelo final! ¡Cuatro a dos! Así son los resultados. Y tenemos un campeón. Leonardo, Leonardo Tellez. Quiero decirte que estamos muy contentos de haberte tenido en el Máximo Desafío. Ha sido un brillante participante. Lo has hecho muy bien. El duelo es el duelo y es duro. Pero tú eres un ganador porque pasas al programa del día domingo. Y el domingo a lo mejor puedes responder preguntas para ganar la camioneta de Station Bago. Gracias por haber venido al Máximo Desafío. Y a ti, Alfonso Aguilar. ¿Qué te podemos decir? Un honor. Un honor haberte tenido en el Máximo Desafío. Ha respondido brillantemente. ¡Felicitaciones otra vez! ¡Otro aplauso para Alfonso! Muchas gracias. Gracias al público en el estudio. A los estudiantes que nos acompañan. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos siguen desde sus hogares. No olviden comprar su tarjeta millonaria para venir al Máximo Desafío. ¡Nos vemos! ¡Felicitaciones otra vez! ¡Felicitaciones otra vez!